¡Babe, pasa! Llegaste a tiempo para abordar. ¿Cómo estás? ¿Estás de acuerdo conmigo? Viajar es una de las actividades más emocionantes que podemos realizar en cualquier etapa de nuestra vida. Pero tiene mucho más significado si tienes el gran privilegio de haber cumplido 50, 60 o más. Si perteneces a la generación X o eres baby boomer como yo, es muy probable que tengas tiempo libre. Ya sea, pues por diferentes razones, como por ejemplo, porque te jubilaste o porque tus cargas de trabajo han disminuido. Por lo tanto, si lo analizas y lo ves, es una excelente etapa de la vida para disfrutarla. ¿Sabes cómo? Viajando. Coleccionando historias, nuevas experiencias de vida y momentos felices que van a permanecer contigo seguramente para siempre. Mira, el plus de esta etapa radica en que ya no tienes que cuidar como tal a nada ni a nadie. Por lo tanto, tienes mayor libertad de acción. El tiempo ya no es un factor prioritario para nosotros. Así que puedes planear a tu ritmo y no sumarte, si es que así lo decides, a la planeación predeterminada, pues, de terceros, ¿no? En diferentes modalidades, como puede ser un tour. Tu experiencia y madurez hacen que priorices ahora calidad por cantidad, que harán del viajar una cómoda y excelente opción de vida. Como ves, al viajar encuentras una fórmula diferente para disfrutar del tiempo de una manera mucho más divertida. Y sin darte cuenta, mejoras tu salud física, psicológica y además sin esfuerzo. ¿Cómo? Pues, esto es muy fácil. Vamos con la primera reflexión. En algunos casos, al viajar, disminuyes los efectos, pues, negativos y hasta destructivos de la inactividad permanente en la que puedes estar. Desde que empiezas a planear un viaje, rompes las actitudes sedentarias. Sí, aunque no lo creas, desde la planeación. El viajar va a impulsar a tu ser independiente. Y cuando te sientes independiente de manera natural, disminuyen tus temores. Hazlo una vez y verás que no pasaba nada. Por lo tanto, ya no hay temor. Por supuesto, rompes con la rutina diaria, dándole frescura a tu día a día. Porque aunque no te lo propongas, además vas a reactivar tu vida social. Sin darte cuenta, vuelves a conectar con el mundo y sus cambios. En una palabra, sales de tu área de confort y todo esto va a hacer que tus procesos mentales se activen. ¿Te fijas cómo fue sin esfuerzo? Sí, babe. En una palabra, encontraste la fuente de la juventud. Si viste mi primer episodio, en él comentamos que la edad te da un estándar de funcionamiento físico, psicológico y social. Y que en conjunto con tu estilo de vida van a influir sobre el tipo de viajero que puedes ser. Así que, en los siguientes episodios que te voy a estar mostrando, hablaremos de cómo, con esta visión realista, de quiénes somos y en qué contexto nos estamos manejando, nos permitirá elegir el tipo de viaje que más se va a ajustar a tus necesidades. Es decir, a nuestras condiciones, tipos, gustos y, paulatinamente, si tú lo decides, ir cambiando de nivel. Porque, bueno, vamos a empezar de algo. ¿A qué me refiero? Hay quien es un experto viajando por su país, pero no se ha dado la oportunidad de viajar fuera de él. Casi siempre por prejuicios. Como, por ejemplo, el que dice, pero pues si no hablo inglés se me va a complicar. O otros suponen que es muy caro. Todo depende. Vas a ver que no tanto. Otros, al contrario, solo viajan al extranjero y se olvidan de que, como México, señores, no hay dos. El que viajó de joven, pero de grande ya no, por tener que cubrir, pues, otras prioridades. Ahí les va un clásico. Cuando tengo tiempo, no tengo dinero. Y cuando tengo dinero, no tengo tiempo. ¿Sí o no? Siempre nos pasa. Tenemos otro tipo de viajero que por diferentes motivos, ya sea comodidad o porque quiere tener más control o porque quiere complacer a la familia o eventos que ya son un clásico, ya sea artísticos, religiosos, como la Navidad, el Año Nuevo, etc. Siempre viajan al mismo lugar, año con año. ¿Te suena? También está el viajero de clóset. Que no viaja porque supone que al hacerlo es como huir de su realidad. Santas Pascuas. Al que vacaciones solo le suena a playa. O solo le suena a viaje familiar. ¡Ah, qué historias! Primero viajando como hijo con tus papás. ¿Qué recuerdas, no? Luego como papás con tus hijos. Y cuando tienes 50 o 60 o más, pues las cosas cambian. Y tienes que adaptar. En este canal, esta será nuestra palabra mágica. ¿Eh? Recuérdala. Pero, ¿dónde tenemos que meter estas dichosas adaptaciones, me dirás? Pues en situaciones como estas que te voy a platicar. Que por cierto, también se le llaman pretextos. ¿Como cuáles? Antes no tenía tiempo. Y ahora sí tengo. ¿Pero qué crees? No sé qué hacer con él. Nunca tuve suficiente dinero para viajar. Ni lo tendrás. El dinero nunca es suficiente. Así es que, es un pretexto. Antes viajaba con mi familia. Pero ya crecieron y tienen vida propia. Otro. Nunca he viajado sin compañía. ¡Qué miedo! Y si a esto le sumas que soy del tipo introvertido. O peor aún, del tipo paranoico. Que necesito siempre a alguien de confianza con quien hablar. Porque, porque no me siento a gusto. ¿Cómo voy a viajar? Si ahora mi resistencia física es mejor. Me duele la espalda. Si me esfuerzo mucho. ¿Para qué salgo a dar? Lástima. Mira, lo que como no lo dijeron tan fácil. Últimamente mi mejor amigo es del Riopan. O la última. Ay, no hombre, ahora sí ya una desvelada me pega. Y a veces todas estas ideas nos llevan a pensar que mi única opción será quedarme en casa. O en la mejor de las situaciones, viajar en tours para pensionados. Que no está mal, pero existen otras opciones. ¿Qué te parece si las analizamos? Por lo tanto, primero, déjate de pretextos. Sí, déjate de pretextos. Y mejor pregúntate si tienes claro qué tipo de viajero eres. O qué tipo de viajero te gustaría ser. Que son dos cosas diferentes. Es importante que lo sepas. Porque de otra forma, una mala elección te hará que el viaje no sea tan cómodo. Y a lo mejor hasta te frustra. ¿Te hace sentido lo que te digo? Te voy a dar un ejemplo. Eres de los que te cae muy mal que cuando ya estás sentado en el transporte, la persona que va a tu lado, te empiece a hacer la plática. ¿Sí? Si eres de esos. Y resulta que elegiste viajar en un tour. O sea, ¿qué pasa contigo? Mejor descubre qué tipo de viajero eres. Mira, te voy a presentar un cuadro que espero que te ayude. Ya sea a construir o, en su caso, a confirmar tu perfil. Que considero que es el primer paso para ser un viajero feliz. Por ello, vas a considerar al menos los siete factores que te muestro en el cuadro. Y que tienen que ver con tus preferencias. Sin embargo, si tienes más factores a considerar, súmalos, ¿eh? Será mucho mejor. Y ahora, elige la situación que al menos en este momento consideras que sería la ideal. Después, la que no le elegirías ni en tus sueños más pachecos. Ay, más profundos. Y aquella donde digas, igual y puedo probar. Por ejemplo, primer factor. ¿Te fijas en el cuadro? Primer factor. Prefiero viajar. Ahora elijo una situación en donde lo ideal es en pareja. Y la anoto. No es una opción en grupo. Y la anoto. ¿Y qué podría hacer? Voy a poner sola. Y luego hago lo mismo con cada uno de los factores. Ajá. Te invito a que pauses el video y lo respondas para que construyas tu perfil. ¿Va? ¿Qué te parece? La información que comentaré contigo en adelante, dame like, busca los siguientes episodios, no me dejes, acuérdate, tiene como objetivo proporcionarte, como ya lo viste en este capítulo, tips o reflexiones de viaje. Que te ayuden a hacer esas adaptaciones de las que hablamos al principio y que te permiten continuar descubriendo realidades nuevas y maravillosas de este mundo que nos tocó vivir. Y empezar a planear qué es nuestro siguiente paso. Pero lo primero, por supuesto, es decidirte. Es decirle sí a la experiencia. Es empezar a buscar el destino ideal para ti, babe. Estás a tiempo para abordar. Yo soy Alú. Te invito a suscribirte a mi canal. Sígueme. Dame like. Comparte tus puntos de vista en los comentarios. Como ya te lo he dicho, hazme pedazos con tu crítica sagaz, pero no me dejes. Acompáñame, babe. Estás a tiempo para abordar. Y no olvides darle click a la campanita para activar las notificaciones. Besos y abrazos. Bye, bye. Te amo. Y no olvides darle click a la campanita para activar 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 la campanita